Hola Alwadud, sabemos que tú eres el más amoroso, haz que seamos de aquellos que te aman a ti y a tu mensajero, bendícenos con tu amor y protección, trae a los justos a nuestro camino y haz que los amemos y que ellos nos amen solo por ti, guíanos en el seguimiento de la suna y en el cumplimiento de nuestras obligaciones hacia ti y danos la oportunidad de realizar muchas obras voluntarias de adoración. Amén.